¿Vamos con la primera sección, Patricia? Hoy tenemos invitado, ¿eh? Hoy, bueno, pocos invitados tenemos en secciones. Oye, hay. Pero, hay, hay. Hay. ¿Cuál es el que tenemos hoy? Hoy tenemos noticia o no noticia. Bueno, nunos, estamos aquí, una vez más, con nuestra queridísima sección, noticia o no noticia. ¡Ole! ¡Ole! Tenemos todavía aquí. Hoy estamos, sí. De la última vez. Los catlequitos. Hoy estamos a distancia. No ha podido ser. Pero no pasa nada. A la próxima, otra ocasión. A próxima. No pasa nada. Agendas. Agendas apretadas. Apretadas. Agendas excelsas. No siempre se puede. Lo importante es que... ¿Así? ¿El qué? Digo, así flexeo mis nuevos posters. ¡Ah, claro! Justo, justo. Claro, tú promocionate, tú promocionate. Es verdad, que no lo decimos nunca y Navi nos hace a nosotros una promo espectacular. Y bueno, nosotros lo decimos, pero parece que no lo decimos tanto. Ir a seguir a Navi a todos los lados. Que además está pusheando un montón ahora su canal de YouTube. Está subiendo un montón de contenido súper guay. Y tenéis ahora subido, os lo vamos a linkear abajo, el vídeo de cómo arredecorar su habitación con posters nuevos. Correcto. Y bueno, el que ya subimos en aquel entonces del blog y demás. Y tenemos todavía pendiente el que te pases por un directo. Así que... Cierto, porque no sé por cuánto vamos, pero llegamos a los 200 likes bastante rápido. Llegamos en un par de horas. Fuimos poco ambiciosos. Sí, sí, había que haber puesto algo un poquito más. Pero bueno. Es como queríamos asegurarnos de que vinieras. No queríamos dejarlo a decir a ver si a la gente ahora no le va a dar like. Pero es que nada, lo hicimos demasiado fácil. Exacto. Bueno. Qué pena tener que ir, oye. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Venga, a ver esas... Vamos a equipar a otra cosa. Efectivamente. Exacto. Muy bien. Ok, hoy os presento cuatro casos. Vamos con el primero, sin más dilación. Venga. A ver, a ver. Primero uno. Relacionado con la controversia, si la queréis llamar, de Kim Jong y la llamada de la fan. ¿Estáis al tanto de esa situación? Cuando supuestamente Kim Jong maldijo a una fan que luego la agencia salió y dijo... Sí. ¿No esto ha pasado? Sí, sí, sí. ¿Esto es real, Patricia? Espérate. Vale. ¿Qué va a decirlo? Es verdad, porque pone mentiras a medias, ¿no? Pone noticias a medias, claro. Vale, vale. ¿O fue mentira o fue verdad? Vale. Porque las mentiras a medias me parecían un poquillo de trampa. Era un pasón de trampa, ¿eh? Tenías que estar modo el carnet de conducir cuando te cambian una distancia. Entonces, esto es verdad. Yo tengo un vídeo explicando la situación, por si alguien no se ha enterado, ¿vale? Pero relacionado con eso, ha habido muchos antis o simplemente fans de Zero Base One que han mandado los famosos camiones diciendo que echen al chico del grupo porque esto no puede ser, ¿no? Entonces, hay obviamente fans de Kim Jong a los que no le ha gustado en absoluto que mandaran estos camiones. Y hubo un afán en concreto que se acercó al conductor de uno de los camiones, le dijo que su móvil no tenía batería, entonces que si le podía dejar el móvil su conductor, el móvil, el conductor, le he dicho mal, ¿no? El conductor le podía dejar su móvil, el conductor le dejó su móvil y la chica lo que hizo fue meterse en los mensajes y buscar al organizador de esa protesta en concreto. Lo encontró y entonces publicó después la información personal, tanto del conductor como de la persona que había organizado el evento, o sea, la protesta. Esa es... La primera. Es un pequeño en plan por debatir, ¿vale? Tipo el... Que obviamente pues revelar información personal de una persona pues es un delito, ¿sabes? Entonces que hasta qué punto llega el fanatismo y el yo voy a defender a mi ídol de cometer un delito, o sea, que el pobre conductor ni pincha ni corta, ¿sabes? Está ahí conduciendo y ya está. Entonces, eso. Bueno, lo primero, ¿tú crees que es verdad, Patricia? Yo creo que es no noticia. ¿Tú crees que es no noticia? Yo creo que es demasiado heavy. Ya, o sea, ¿sabes lo que me pasa? Que es que esto me da un poco la sensación de que es como cuando Kaluya nos pone... Algo tan extremadamente específico que no puede ser mentira. Exacto. Tipo... Pero claro... ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí hay una cosa que no me termina de encajar en la cabeza. O sea, no me he enterado de si esto ha pasado de verdad o no. Porque es mentira. Porque es mentira. Pero que... Tío, me extrañaría que el conductor, que el conductor es un empleado más, ¿sabes? Entonces, tuviera el contacto de la persona que ha organizado eso. Porque yo me imagino en mi cabeza que las empresas de los camiones son como macroempresas que tienen una fleta en plan de decir... Tengo 20.000 camiones y todos tienen pantallas. Entonces, tú eres un mindundi que sale a conducir este camión. Y el mensaje ya lo ponemos nosotros predeterminado. Pero tú no tienes información de... Si me apuras, no sabes ni a dónde va, ¿no? Claro, o sea, sí. Le dicen, toma, mira, te tienes que ir a la puerta de aquí. Ah, ¿dónde fui anteayer? Sí, exactamente. Claro, pero que no sabe si viene a quejarse del caso de no sé qué. Claro, o sea, simplemente le programan el rótulo en el camión, tira... Y esa persona es un trabajador más. En plan, como si fuera el conductor de los buses de Madrid. ¿Sabes lo que te digo? En plan, tú haces tu ruta y te vuelves a tu casa. Entonces, el hecho de que esa persona, que por alguna razón tuviera como toda la data de toda la contratación del camión, me parece raro. A ver, no sería la primera vez que un fan del K-pop doxea cualquier cosa con tal de... Ah, no, pero es que eso es el pan nuestro de cada día. O sea, y ya no, de hecho, no había abierto un poco la veda por decir, hacerlo por tu idol, por tal... No, hay gente que lo hace por competir contra otras personas del propio fandom. En plan... ¿En qué sentido? En el sentido de... No hay Kim Jong-un porque estoy dispuesta a hacer esto por mi idol. Y tú no. O... Ah, vale. Ya. Como a ver quién le... No, o sea, me refiero en plan de que hay veces que hay gresca en Twitter y simplemente tú dices una opinión con la que no estoy de acuerdo. Y entonces, mi mecanismo es... Voy a sacar los guantes de hacker y te voy a doxear y te voy a poner en evidencia delante de todo el mundo. Tú eres una cuenta anónima y voy a poner a qué instituto vas, a qué universidad vas, cómo te llamas, dónde vives. Simplemente porque no me ha parecido bien lo que has dicho. En este caso, el señor del camión o la señora, ¿qué culpa tendría? Claro, ¿no? Pero te digo que el tema de doxear está a la orden del día. En plan de la gente no está muy higiénica de la cabeza y lo hacen todo el rato. No, de todos modos, lo que ha dicho Didi y Navi. Bueno, es como los memes esos que dicen si algún día me raptan o desaparezco o lo que sea, tuitearía en plan, odio a BTS o así porque te encuentran los fans del canal. Efectivamente. Es verdad. Bueno, por llevármelo a otro lado, es como si algo no quieres que... Si quieres eliminar vídeos tuyos de internet, sube ese vídeo otra vez, pero ponle música de Nintendo. Casi te la tiran. Sí, es verdad. Es un poco lo mismo. Es verdad. No, pero es verdad lo que ha dicho Navi, de que también hay como... Yo soy el que más obsesionado precisamente al tema, está con este idol y entonces voy a hacer todo porque esté como en buena situación. Exacto. Yo más que nada por toda la logística del evento y que creo que los temas de los camiones no son un autónomo, sino una empresa organizada, voy a decir que es una no noticia. Yo me sumo a lo tuyo, Patricia. De todos modos, esto lo hacemos todo al final, ¿eh? Navi, hasta ahora. Nos da luego el check de si es cierto o es mentira. O sea, si es cierto es heavy, ¿eh? Yo, total. Vale. Siguiente, Navi. Ok. Siguiente. Esta está relacionada con fansigns. Ipex, que es un grupo de la cuarta generación, a lo mejor os suena ZIX, de la misma agencia, ¿vale? Ha cambiado las reglas para su fansign y han recibido muy buenas reacciones. Yo creo que hace mucho que no hago una noticia positiva. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que cuestan, ¿eh? También te digo que cuestan. Cuestan ganar, sí, la verdad es que sí, pero bueno. Ah, o sea que es verdad. No lo sé. Pero también ha dicho una no noticia, igual es mentira. Claro, claro. Uf. Uf. Ya lo veremos. Lo tiene todo planeado, ¿eh? Pero sí. Entonces, por si hay algunos nunus que no saben cómo va, para ganar un fansign, que es básicamente cuando te presentas ahí con el idol y hablas con él y te firma el álbum y tal, tienes que comprar álbumes. Cuantos más álbumes compras, pues más oportunidades tienes de entrar porque cada álbum te cuenta como una entrada. Y normalmente hay como unos 100 ganadores, más o menos, por fansign. Entonces, esto siempre ha provocado mucha controversia, el tema de comprar álbumes porque se generan compras masivas, la gente los tira después del fansign y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? IPEX lo que ha hecho para un fansign reciente que han tenido es que han puesto, primero, que no van a ser 100 ganadores, sino que van a ser 200. Y segundo, que solo puedes comprar un álbum y que aunque compres 10 álbumes, 15 álbumes o 100 álbumes te va a contar como una única entrada, precisamente para evitar las compras masivas. Entonces, obviamente a la gente le ha gustado mucho, sobre todo porque es IPEX, no estamos hablando de otro, bueno, yo creo que ya no son rookies, pero vaya, otro rookie que, o sea, IPEX precisamente le vendría bien el dinero ese que ganan con que la gente se compre 300 álbumes. Entonces, a la gente ha dicho, mira, chapo a la empresa por poner por encima el medioambiente y la cartera de los fans antes de su propia, no sé, consumición, vaya. Entonces, eso es. Interesante esta, Patricia, porque si estuviésemos hablando a lo mejor de otra empresa, 100% diría que en una noticia nadie quiere perder dinero, pero es que incluso siendo una empresa pequeña me parece respetable, me parece acto de honor. Me parece como un poco, a ver, no es tampoco, coño, IPEX no son grupos, yo no consideraría que son grupos súper poco conocidos. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que el tema de los fans es una cosa. Ya. Entonces, de alguna forma, siento que en estos grupos pequeños, donde es como más fácil, entre comillas, que te toque, mucha gente directamente es como que se lo asegura. Ya, tipo, compro 400 y obviamente me va a tocar. Compro 50 y me va a tocar. Ya, ya, ya. Entonces, también es injusto, o sea, de hecho, hace poco vi polémica, polémica entre comillas, hay polémica todos los días en Twitter, precisamente por esto, y no pasaba con un grupo pequeño, pasaba con Atiz. Hay una persona que compra álbumes de una forma tan masiva que, al parecer, entra a todos los fansigns, en plan, a todos, en plan, todas las semanas tiene llamadas con ellos, a veces como en el mismo fin de semana tiene dos llamadas. Y la gente es como, ¿cómo permite la empresa? O sea, claro que lo permite porque les beneficia el que se esté comprando mil álbumes cada semana. Esa persona es probablemente millonaria, se le apela absolutamente todo y solo quiere, pues, farmear la interacción y, pues eso, tener como la falsa ilusión de que son sus amigos y que los está llamando como, abro FaceTime y hablo con ellos, pero la realidad es que está pagando por ello. Entonces, si pasa como con tantos números y en casos tan grandes y tan heavys, pues es eso, como en un grupo pequeño es como si con que me compré 50 o 100 ya lo tengo asegurado. Entonces, o sea, me parece lógico que de alguna forma se haga una forma justa de hacer esto. Yo creo que voy a decir que es noticia, pero porque quiero creer. Yo quiero creer que es noticia. Quiero creer que es noticia porque me gusta. Queremos creer que es noticia porque es igualdad de condiciones para todos los fans, tío. Para que todo el mundo pueda tener su oportunidad de hablar con un idol independientemente de su nivel económico. O sea, único requisito, comprar una unidad de álbum. Me parece perfecto. Y te diré una cosa también. Creo que incluso de cara a la propia empresa, cuando tú no eres una super empresa que estás compitiendo con números super grandes, te da igual tener unos cuantos números más que unos cuantos números menos. Y yo creo que lo que buscas siempre consolidarte es como una buena fanbase y por lo menos que la gente que compre tu álbum sea como gente fiel. Porque a mí, yo si fuese una empresa, yo no tengo un grupo que he debutado y ha sacado música, pero me sabría muy mal saber que hay gente que se está gastando tantísimo dinero en un montón de álbumes y que esos álbumes acaban en la basura o que no los está consumiendo toda la gente que ha comprado esos álbumes. Claro, son como álbumes fantasma. Sí, como que sentiría que, no sé, como que, como si comprase bots en YouTube. Sí, en plan que pierde valor. Sí, como que pierde valor. Es como que al mismo tiempo siento que está como denigrando mi imagen, el hecho de que acaben en la basura y todo eso, ¿sabes? O sea, no tiene que ver obviamente, pero lo siento un poco así. O sea, que yo creo que por parte de la empresa podría llegar a pensar eso. Obviamente, de todos modos, puede ser una no noticia, una empresa no le va a decir nunca que no al dinero. Lógicamente puede ser, pero bueno. Pero nosotros elegimos creer. Queremos creer en el bien. Hay algún coreano que quiere hacer las cosas bien. Y ya por ni hablar del planeta, Patricia, que eso ya, pues bueno. Ok. Siguiente, pues. Quedan dos. Vale. Navi, por cierto, ¿tú no tienes nada que opinar al respecto? Que te veo muy callada. Yo es que prefiero opinar una vez sepamos si es verdad o mentira. Vale, vale. Es verdad que... Por eso doy mi opinión. No, es que además es verdad que se te puede escapar a lo mejor si estamos hablando de algo mentira o algo verdad. Es verdad. Hablamos más después. Claro, sí, es verdad y me pongo a soltar datos y además han dicho que no sé qué, y además han dicho que no sé cuántos. Como que ya lo vemos al final, ¿sabes? Claro. Me parece bien, me parece bien. Muy bien dicho. Siguiente. The Black Label, que va a debutar a un nuevo grupo femenino. Entonces, hay algunas integrantes que no se han anunciado, pero de las fotos que han subido la gente ha dicho, uy, yo a esta la conozco, ¿vale? Entonces, una en concreto ha creado bastante controversia, especialmente entre los, adivinad, K-Medicens. ¡Cómo no! Ni un día sin K-Medicens. Una de ellas es la heredera de Shinsege, que es una franquicia de grandes almacenes de Corea. Y también es nieta, creo que es nieta, bisnieta o por ahí, de la familia de Samsung, ¿vale? Entonces, es heredera de grupos brutalmente ricos, ¿vale? O sea, es lo que se conoce en Corea como chebol, que es cuando una persona es increíblemente rica por los negocios de su familia. Entonces, ¿cuál ha sido la controversia? Ella, hay muchos ídolos ricos que han debutado siendo muy ricos y tal, pero sería la primera vez que debuta una chebol. Entonces, hay gente que está diciendo como, como que lo pintan como si que una chebol quiera ser ídol es como que a la niña rica se le ha encaprichado ser cantante y papayito la ha colocado en una de las mejores empresas. Y que le está quitando el puesto a otros ídols que su única salida en la vida es ser ídol y que si ese trainee no debuta, o sea, como que le está quitando la plaza a un trainee como que lo necesita de verdad, ¿sabes? Esa ha sido un poco la controversia. Vale, bueno, ¿esto es noticia? Sí. Cien por cien. O sea, estoy al tanto de la narrativa. Bueno, no lo sé si ha dado algún dato tipo, no sé, que lo de Samsung se ha inventado, pero estoy completamente al tanto. Yo había oído algo, no sé si era esta persona, de una... Es que no sé si es esta o es otra. Hay una chica en concreto que se ha hecho muy viral, que yo he visto fotos de ella, que tenía hasta bastantes seguidores, creo, en Instagram incluso. Yo es que he visto una, no sé si la ha sido recientemente, que era heredera de una familia de casinos. No lo sé. En plan de... de una franquicia, en plan como de una empresa que era un conglomerado de casinos. Sí. Me quiere sonar. Me estoy viendo una serie donde hay una chica que es heredera de un grupo de casinos. Ah, pues a lo mejor... Igual es eso. A lo mejor es de eso y estamos aquí liándonos. Pero sí que he leído lo de la otra, pero también he leído lo de casinos. Todo está unido, todo está unido. A lo mejor es, no sé. No, pero sí es verdad que... Además, es que he visto en Twitter precisamente esta conversación. Pero sí, lo de que es Chebol sí que es noticia. Yo lo que creo que había visto era que había mucha gente que era como, ¿para qué quieres ser idol? Si como la parte buena de ser idol es que digamos que si todo va bien, pues coño, ganas mucho dinero, te patrocinan muchas marcas, vives como esta vida de rico, famoso, tal y cual. Pero claro, si ya tienes todo eso sin ni siquiera tener que hacer todas las cosas de idol, cuando ya sabemos de sobra que la agenda de idol precisamente no es que sea la cosa más disfrutable en términos de tener tiempo para descansar, tiempo con tus amigos, tiempo con tu familia, todas estas cosas. Era como no sabe dónde se está metiendo esta chavala o desea desesperadamente la parte de la fama que entiendo que siendo famosa, o sea, siendo famosa, siendo rica, no necesariamente tienes por qué tenerla. Claro, o sea, iba a esas dos cosas. Una de ellas es que a la chavala simplemente le puede gustar cantar y bailar. En plan, es el punto número uno. Y que ya de hecho, como al venir de una familia rica, puede dedicarse a un oficio contemplativo. Y con contemplativo no quiero decir que no tenga un montón de curro lo que hace detrás, sino que no es un trabajo de oficina que tienes que mantener al 100%. Es como un oficio en el que tú puedes dedicarte y te puede salir bien o te puede salir mal. Hay gente que a la que le sale mal ser idol le arruina. A esta persona le daría exactamente lo mismo. O sea, dedicaría que lo que le gusta, como si le gustara pintar cuadros. Pero le gusta ser idol. En plan, le gusta el cantar, bailar, ser guapa, estar en los escenarios. O sea, es completamente respetable. Y encima, pues eso, si tiene como el background de que no le hace falta, pues es como más beneficios para ella. Y luego la otra parte es la que decías tú, porque es que en Corea, precisamente, con todo el tema de la privacidad, es muy diferente ser rico a ser famoso. O sea, pueden conocerte de nombre, pero no tienen tu figura como un referente, no tienen tu figura como, o sea, tu corporalidad como algo que aparezca en los sitios. No es como España, que la farándula está más o menos toda ligada y el hijo de no sé quién es famoso. En plan, es una celebridad, por así decirlo. Ahí siento que es como todo mucho más privado. Entonces, también puedo entender que le guste la parte de ser famosa. Sí, de salir en un billboard, de salir anunciando... De hacer una campaña con Chanel. O sea, porque siento que las familias chevoles pueden ser como muy... Lo que quieras. ...cerradas en eso. No, que como que quieren respetar mucho el... ser como una microsociedad. Sí. Y que te conoce quien te tiene que conocer. No como exponerse. Ya. No sé si me explico. Sí, que como muy piqui. Tipo, vamos a ir a lo mejor de lo mejor, ¿no? Es como que te vayas a poner a hacer aquí... Es como lujo silencioso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es como no... Tengo todo este dinero, pero a mí igual nunca me vas a ver por la calle. Ya, 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 ya. Entonces, no lo sé. Lo considero un poco así. Vamos para el final, sobre todo para que Navi pueda hablar también. Y pueda ser una persona que aporte cosas en esta sección para que nos desvele ya que es verdad y que es mentira. Pues vamos a ir por la última, entonces. Muy buenas opiniones. Me han gustado, me han gustado. Vale, la última. Seventeen, nuestro queridísimo Seventeen, ha anunciado fechas para el Encore para su turn, ¿no? Ya lo están acabando, pues van a hacer un par de fechitas más y ya está. Entonces, el Encore está en Corea o en Japón. Esto ha causado, y me ha apuntado, mucha controversia en mayúsculas. Mucha, ¿vale? Mucha. ¿Por qué? Ah, y especialmente con nuestros queridos Canary Sends. ¿Por qué? Porque el 30 y el 31 de marzo tienen conciertos en Corea. Y el 18, 19, 25 y 26 de mayo en Japón. Entonces, razón número uno por la que están enfadados, hay seis fechas de la gira y cuatro son en Japón. No son sus mejores amigos, los japoneses, ¿qué le vamos a hacer? Razón número dos por la que están enfadados. Ahora mismo no me acuerdo si es el 25 o el 26 de mayo, que es uno de los días que tienen concierto en Japón, es su aniversario, su noveno aniversario. Y les enfada que vayan a hacer un concierto en su aniversario en Japón, en vez de en Corea. Razón número tres por la que están enfadados, es su último aniversario antes del servicio militar. Joder, es que podrían ser las tres, ¿eh, Patricia? Joder. O sea, me pegan las tres un montón. O todo es verdad o todo es mentira. O todo es mentira. Son suyos. Vale, vale, vale. Ah, no sé por qué pensaba que estabas como dándonos a elegir cuál de estas tres es la verdadera. No, no, no. Son las tres razones. Son las tres razones. Exacto. Por eso digo que hay mucha controversia, porque tienen muchos problemas con esta gira en Corea. Entiendo. No sé, no sé, ¿eh? Ya, es complicada, ¿eh? O sea, yo sé que hay mucha gente cabreada, pero no son ni los coreanos ni los japoneses. Son precisamente el resto. Los internationals. Los internationals están diciendo. Particularmente las karatekas españolas, ¿no? Las fanbase de karatekas españolas creo que había mandado un camión. Y no es coña. ¿En serio? Creo que no es coña que han fretado un camión. ¿Por qué? ¿En España o...? No, porque no vienen a Europa. Ah, no, no. En plan, porque se han hecho la gira, se han hecho la gira. Corea-Japón, Estados Unidos. Es como, pueden daros 25 fechas entre Corea, Japón y Estados Unidos y no tenéis la decencia de traernos a Europa ni una sola vez. Ni un París, ni que sea. Ni un París, ni que sea. Claro, ni en plan, ni como Strike Kids en plan en un festival. No, 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 en plan, no pisan, no pisan. Y es en plan, eso, se van a ir, se van a ir al servicio militar, que a mí me está pasando también con los 127. Taeyong está, cada vez que abre la boca, diciendo que entra la mili. Ya. Y no vienen. Entonces, sé que hay gente cabreada por eso. Pero no por la parte de... Pero la parte de los caneticens ya no me la sé. Buah, es que... También te digo, me parecería raro que hagan dos en Corea y cuatro en Japón. Cuatro en Japón, que sé que... Coldplay en el Palo San Jordi. O sea, en el Olympic, Chis Compagnes. ¿Sabes? En plan, ¡gumia! A ver, yo creo que es no noticia, pero por el hecho de que son como demasiadas cosas y aún encima Corea tiene como demasiados antecedentes con todas estas batallitas de queremos más a Japón que a Corea porque nos da más dinero. Y yo creo que no se la jugarían tanto. Además, en una situación, como ha dicho Navi... Del aniversario. Del aniversario, de que se van a ir muchos al servicio militar. No quiero creer. Yo creo que esta va a ser no noticia también. No quiero creer. Sí. Si es verdad, pues estáis en problemas. Y si... No, sí. Es que, ¿qué puedo decir? Estáis en problemas. A ver, también te digo, este tipo de cosas a los international fans nos acaban dando bastante igual, ¿no? Es como, bueno, vosotros os apañáis, ¿sabes? O sea, el odio Japón-Corea lo tenéis vosotros. Ya os lo gestionáis. Sí, es como... Yo no voy a intervenir en eso porque ni siquiera tenéis la decencia de pisar mi continente. No mi país, mi continente. Correcto. Entonces, ya es como, ah, ah. Seventeen iban a haber venido, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Yo tenía entrada VIP. En 2020. Esto es durísimo, ¿eh? 2020. Igual que Streakies. No, Streakies era 2019. Igual que J.I.D.L. Pua, es que el... Bueno, pero J.I.D.L. se iba a confirmar, ¿no? Sí, sí, sí. J.I.D.L. se confirmó, J.I.D.L. 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 iba a venir justo cuando sacaron Oh My God, creo que era. Sí, J.I.D.L. J.I.D.L. Sí, sí. Y a Madrid, además. El COVID ha hecho mucho daño a K-pop España, el COVID, cuidado, ¿eh? Y BTS. Y BTS, o sea, ese es el que más. El otro día vi a una persona en... Creo que era en nuestros comentarios, de hecho. Igual estoy desinformando, como en todo este canal. Pero vi a una persona que puso, estoy ahorrando para la gira de Stray Kids y para la gira de BTS. Y es como, hostia, si estás ahorrando para la gira de BTS, aún te queda un trecho largo para ahorrar, ¿eh? Y dame un poco de tu optimismo, que yo también lo quiero. Sí, sí, efectivamente. Bueno, no era el año que viene, cuando ya estaban todos, en plan a finales. Sí, no, no. Si yo no dudo que vayan a hacer cosas, pero, hostias, y que aún encima vengan a España, joder. A ver, entiendo que si no tienes un income, en plan un trabajo fijo, tienes que hacer el esfuerzo de ahorrar varios años para tener una buena entrada. Pero me sorprendió por el hecho de decir, coño, pero si están todos en la mili. ¿Aún te queda un rato? ¿Aún te queda un rato? Ay, madre. Ya, ya, ya. Venga. Pues revelamos ya, ¿o qué? Vamos a revelar ya, y queremos escuchar tus opiniones al respecto. Vale. Vamos allá. A ver cómo nos las ha colado todas y no hemos acertado ninguna. Vamos allá. La relación de hoy es bastante sencilla, por una única razón. Todo lo que he contado hoy es verdad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Era todo verdad! ¿Y cuántas hemos dicho que eran no noticias? Dos. Dos. ¿La de Seventeen? ¿Y la del camión? ¡Hostia, la del camión! Me lo has argumentado bien, ¿eh? O sea, sí que yo lo leí. A lo mejor no fue específicamente la información de contacto exacta de no sé qué, pero yo sé que la chica se metió en los mensajes del camionero y ahí tenía al menos la persona que había contratado. Luego no sé si ella buscó por su lado la información de esa chica, pero la información de quién había contratado. O sea, quién era la persona que había contratado. ¡Wow! ¡Claro! ¡Qué fumada! ¡Wow! Y la de Seventeen, hostia, me parece tocha también, ¿eh? Esto es así, ¿no? Y mucho más de lo que has dicho tú de, claro, nosotros no nos da igual. En efecto, yo me metí, porque ni siquiera leí lo de Encore, dije, eh, tocha de Seventeen, me metí a ver si da, vi que no, vamos, que no me sonaba ningún nombre y dije, eh, me piro. O sea, no me había ni siquiera fijado que era solo dos días en Seúl y el resto en Japón. ¡Wow! Hostia, pues están en problemas, ¿eh? No, sí, sí. Yo diría que están en problemas. Me parece tocha, sí, sí. No, bueno, a los japoneses les debe flipar a Seventeen y desde luego les debe dar bien de dinero, porque para que hagan cuatro allí, no veas tú. Hay tanta oferta, o sea, hay tanta demanda en Japón. Es heavy. Se entienden así, en general, heavy, pero Japón también, ¿eh? Hostia, sí, sí, sí. No tienen combat japonés reciente, ¿no, Seventeen? No. O sea, el último es el de God of Music y no han sacado nada más desde entonces. Porque lo entendería si a lo mejor como que el último comeback hubiese sido japonés tal y es como un poco promoción gira japonesa, ¿sabes? Ya. Pero no, no, es que es el comeback coreano y tal. ¡Qué fuerte! Está raro, está raro. Está rareta la cosa, ¿eh? Y con respecto al resto, no habéis... Eso, digo, por si queréis repasar, lo del camión, pues eso. Perfecto, cierto. Se les va. A algunas personas se les va. El pobre camionero, no sé qué le habrá pasado. Pero bueno. Lo de Ipex. Es verdad. Lo de Ipex. Ipex. Ahí, advocan por el medio ambiente. Dilo, Tata. Muy bien dicho. Y la otra. Vamos. Esa es que la metí porque dije, voy a promocionar a Ipex, vamos a ver. Claro que sí. Y tienen un light stick lindísimo. Muy guay. Mucho. Me encanta el catalejo. Me encanta el catalejo. Es un catalejo, ¿no? Es un catalejo, sí. Me encanta Ipex porque me recuerdan mucho a... Voy a sonar en plan de estas que se quieren hacer las viejas. Al give up antiguo en el sentido de que ahora muchas veces como que debuta un grupo y como... Creo que esto lo hemos hablado. Y como hay muchos más fans de K-pop de los que había antes, pues como que ya empiezan con un peldaño superior, ¿no? Sí. Que esto no quiere decir, lo vamos a repetir, que se estén esforzando menos, cualquier otra cosa, ¿vale? Si lo queréis entender, lo entenderéis. Exacto. Me habéis sentado mal. Yo al principio ya no he decido estas cosas. Perdón, Navi, perdón. No, 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 no. Hay que ser un poco más así. Hay que ser un poco más así. Hay que ser chapalante. No, pero es verdad, ¿eh? Porque la gente no quiere entender muchas veces. Pero como que ellos siento que empezaron, obviamente, pues son de esta empresa, tienen este grupo como hermanos mayores, no sé qué. Pero han tenido un crecimiento muy orgánico. Desde de ver poquito a poco como con cada comeback venden más, tienen más visitas, tienen más reproducciones y tal. Y a mí eso pues me gusta mucho, ver ese crecimiento orgánico. Sí. Me hace muy feliz. Hay algo de ver a un grupo pequeño crecer que es muy guay y que no con todos los grupos se tiene. Y eso, obviamente, cuando te molan desde el principio, porque además te tienen que molar, ¿no? Es como que te obligues a que te molen, es que los ves y dices, oscaya, voy con esta gente a muerte. En plan, me da igual si somos yo y tres más. Efectivamente. Sí, sí. Justo. Yo por eso muchas veces me preguntan, ¿vas a estanear este grupo que va a salir? Y yo siempre digo, no, ya veré, si me gusta. Claro, justo. O sea, yo Boy Next Door, que soy como aquí la representante en España de Boy Next Door, me pilló su debut justo una semana en la que yo estaba con exámenes, entonces como que subí los comebacks como diez días después. Y subí su debut, pues eso, como una semana después de que lo sacaran y tal. Y yo es que no había gastado ni un segundo de mi tiempo en ese grupo antes de que sacaran la música, porque dije, o sea, si me gusta la música, ya veré, ¿sabes? Perfecto. Y con Ipex me pasó más o menos lo mismo. Hombre, me fijé porque me gustan mucho Ziggs y vienen de la misma empresa, pero escuché el debut, me encantó. Es una canción de estas que o te encanta o la odias, ¿vale? Sí. Pero a mí me encantó y dije, estos chicos, me gustan. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y con respecto a la Chebol? ¿Opiniones? La Chebol, pues, es un poco, o sea, no sé, yo creo que ahí juega un poco la envidia de la gente. En plan, tú que puedes hacer de todo, quedas haciendo idol y esa persona no puede ni siquiera intentar llegar al mínimo nivel que necesitas para ser un idol, ¿sabes? Pero luego lo que tú decías, Marcos, de que lo que más llama la atención igual de ser idol es lo de tener el dinero y tal, que eso ya lo tiene. A mí se me queda como que igual lo único que le queda, como ya tiene el dinero y tal, es simplemente la pasión por la música. ¿Sabes? Claro. El que sea Chebol no significa que no tenga esa pasión, que puede ser una Jungjin de turno, pero en Chebol, ¿sabes? Es que dices, hay un Jungjin, se anota que es que vive por ahí para la música, ¿sabes? Pues bueno, esta chica, pues ya veremos a ver qué tal se le da. Cuando se le da, claro. Claro. Igual es un poco horror nuestro por pensar que viniendo de una familia rica es como que eres tonta perdida. Pero es que es una tontería, pero es que es una absurda tontería. O sea, porque Sorn y Mini también vienen de familias riquísimas millonarias de Tailandia y nadie se lo cuestiona. Simplemente es por ser lo mismo, pero de Corea es como ah, tal, no sé qué. Y también vamos a decirlo bien, porque va a YG Black Label, ¿sabes? O sea, si fuese otra a lo mejor no tanto, pero es que como YG ya está como tan marketeada, tiene como antecedentes de que se fijan muy bien en sus trainees, en sus idols, en sus exigencias y tal, parece que están como... también como que parece que YG como que se está beneficiando en exceso de esto, tal y cual, no sé, ¿no? O sea, supongo que hay un parte de polémica también por ahí, ¿no? Puede ser. Puede ser. A ver, YG tiene el concepto de niño rico de toda la vida. Claro, por eso. Resulta que tiene una niña rica de verdad. Justo. No, no, y que incluso a lo mejor... Y a lo mejor es incluso la familia la que ha dicho, no, no, tú vas a ir a YG, si tienes que ir a alguna, ¿sabes? O sea, no lo sabemos, pero te quiero decir que... Ya irán saliendo más cositas. Y es que lo divertido de esto es que como ya está en el punto de mira, ya no van a parar de alimentarlo con 20.000 noticias. Es como ya te lo van a... Bueno. Te vas a estar con calzador. Que por cierto, a raíz de todo esto que no lo hemos comentado, yo creo que la principal polémica que salió es que... ¿Qué coño hacen debutando otro grupo de chicas cuando Baby Monster no tiene ni cinco meses, como quien dice, ¿no? No tiene cinco meses, tiene a una miembro, a una niatus. Sí. Ha sido desastroso, las cosas como son. Y mira, o sea, han creado como un hype la cantidad de veces que retrasaron su debut. Luego que iban a debutar sin a YG, pero no dejaron muy claro si es que debutaban sin a YG o que a YG directamente iba a desaparecer del grupo. Luego sacaron el debut y pum, hiatus. No iban a promocionar, no iban a hacer nada, desaparecieron. Luego de repente como que aparecieron otra vez. Luego silencio, tal vez luego que iban a sacar un single y que va a volver a YG, no sé qué. O sea, bueno, una pena esas chicas, me parece que tienen un talentazo. Y la canción está bien, es pegadiza. Total, sí, sí. O sea, no sé qué. Pero de todas formas, antes de desinformar con la IG family que hay en nuestra audiencia. Sí. Baby Monster no es de YG y estas chavolas son de Black Label. Sí, sí, sí. Es que el management es diferente. Sí, pero van, o sea, no puedes decir una sin la otra, o sea. Sí, pero al final es una subsidiaria, ¿sabes? Es como Ador y Hybe. Es como, obviamente, Ador está a cargo de todas las decisiones creativas de contratar de tal. Y Hybe es como pone la pasta, ¿sabes? Entonces, cae en la, o sea. Sí, yo solo no estoy muy segura, ya no me meto. Sí, pero yo creo que... Es que ya, es que ya, yo me conozco a este colectivo, son gente muy puntillosa. Con el detalle. Igualmente no se quieren pisar, ¿sabes? O sea, aunque sean subsidiaria y todo lo que tú quieras, nunca vas a ver a Somi sacando un comeback el mismo mes que Black. Nunca vas a ver a Somi sacando un comeback, punto. Nunca vas a ver a Somi sacando un comeback, punto. Pero Somi es de Black Label y no la vas a ver nunca sacando un comeback el mismo día que Blackpink. Y al mismo tiempo, coño, se ha visto, el debut de Rosé iba a ser el What You Waiting For de Somi. O sea, que te quiero decir, tampoco es como que sean radicalmente distintas. O sea, están en relación, ¿sabes? No, pero creo que últimamente se han separado más. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero que me llama la atención porque es como habéis estado cinco años sin sacar un grupo, me sacáis en tres meses, dos. Ya. No sé, ¿no? Rarete, ¿no? Claro. Así que bueno. Rarete, ¿no? Como dijo una persona en nuestros comentarios una vez, Baby Marte. No hace falta hacer alusión tantas veces a ella, pero sí. Es que es icónico. Quien sepa sabe. Quien sepa sabe. Muchas gracias, Navi. Luego te lo contamos. Luego te lo contamos. Muchas gracias, Navi, por pasarte por la sección. Nos lo hemos pasado muy bien. Como siempre. Comentadnos cuál creíais que era noticia o no noticia, si habéis acertado, si habéis fallado, si os pensabais que todas eran verdad. Pero no os engañéis, ¿eh? O sea, si os habíais equivocado lo ponéis, ¿eh? Esto hay que hacerlo como cuando haces el gachapón de no sabes lo siguiente que va a salir. No vale hacerlo ya posterior y cuando hayas visto todo lo que ha salido, no. Lo tienes que hacer en el momento. Conforme ves el vídeo, escribes. ¡Gracias!